En el marco de la European Maker Week se ha celebrado el Foro Maker UPV, un encuentro abierto a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, donde se han dado a conocer los proyectos en los que trabajan los makers de la Universitat Politécnica de Valencia. Estamos organizando además el evento con personas que también están con nosotros, que es la Berklee School of Music, la sede de Valencia. Y ellos también, aunque parezca mentira, en el mundo de la música se hacen muchísimas cosas, se diseña instrumentos, se trabaja con drones, se imprime en 3D. Entonces, digamos, son toda una serie de tecnologías que tienen en común la creatividad, la posibilidad de hacer muchas cosas en distintos ámbitos. FabLab Valencia, BIMOR 3D, Maker UPV y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica son algunos de los centros y asociaciones que se han sumado al evento que ha acogido la Biblioteca Central de la Politécnica, presentando diseños que combinan creatividad y tecnología. Aquí nos hemos agrupado asociaciones tanto a nivel de Valencia como a nivel de la Politécnica. Entonces, en específico, hay tres campos, uno de diseño, uno de construcción y uno propiamente de robótica. Una primera fase es de prototipado de mobiliario, tanto a nivel de material reciclado como a nivel de open source. Después, en una segunda fase, está la fase de construcción, que gracias a la asociación de BIMOR 3D, que han desarrollado la máquina de cemento, nos la han traído y podemos ver también procesos experimentales dentro de la impresión 3D. Y ya, en una última parte, también tenemos asociaciones vinculadas tanto a la didáctica en robótica como a iniciación a la programación. Cabe recordar que la filosofía Maker persigue la colaboración y construcción de proyectos entre diferentes grupos. Realmente, la filosofía Maker es, por un lado, make yourself, o sea, háztelo tú mismo, y por otro lado, buscar otros sistemas de economía, ya no competitivos, sino a nivel de colaboración. O sea, siempre buscando esa cohesión y ese, siguiendo la línea del software libre, buscar también la línea del hardware libre. O sea, realmente compartir desarrollos tanto de maquinaria como de prototipos, como de diseño, de mobiliario, como de, en general, un sistema de compartir a nivel también conceptual. Por otra parte, todo aquel que se ha acercado hasta el vestíbulo de la biblioteca de la UPV, ha podido visitar la exposición resultado de los trabajos de los alumnos del máster en Ingeniería del Diseño. La temática era crear con los textiles de Naturtex un producto de descanso pensado para dentro de la UPV, para que los estudiantes, y no solo, podían descansar un rato entre clase y clase. Ocho trabajos que fusionan originalidad e innovación, como los proyectos en los que trabajan los makers de la UPV. ¡Gracias!